El clima es el clima de la atmósfera mundial y una de las principales causas es... El clima es el clima. 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 Deja que te cuente una llora bonita Te lo mereces, no necesitas Deja que te invite una noche en la sala Tú con mi beso, yo te miraba Tú eres mi caterosita cuando pasas por mi vida Calvíosa y delicada La falla, la falla Tú lo que quieres que te coma es lobo A ti solita, capelosita Tú lo que quieres que te coma es lobo En mi camita, capelosita Pisa yo Boom, boom, corazón Boom, boom, corazón Boom, boom, corazón Así la tem Égita Dime por qué te vas, dime lo que pasó Dijiste que esto era real y todo se acabó Sin ti no es lo mismo Con mal egoísmo Rompiste la ilusión Fue corazón Soy tu mentor en el amor Soy tu mentor en el amor El que te cuida el corazón Yo soy tu mentor en el amor 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 Para limpiar las heridas Yo soy tu mentor en el amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!